No estoy aquí para hablarte con lo que a mí concierne, puedes largarte, yo quiero que el trasero de Roman Reigns venga aquí ahora mismo. Panitas, panitas, yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y les tengo las tres cosas, las más importantes que necesitan saber en este viernes de SmackDown. ¿Estamos listos? Vamos para allá entonces, cabalga. Nuestra familia hispana estuvo aquí presente en esta premier de temporada de SmackDown y los invitamos otra vez para la premier de temporada. Pero antes de eso, nos vamos con la imagen del Mero Mero. El campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns y Ailey Knight, dejarán grabado en los libros de la historia su combate en WWE, Roman Jewel. Y esta noche, los veremos firmar el contrato que lo avale. Knight ha tenido la mira puesta en el linaje en las últimas semanas, ya que él y John Cena se llevaron la victoria sobre Jimmy Uso y Solo Sikoa en WWE Fastlane. Cuando los dos compartieron el ring por primera vez, Reigns vio claramente el gran momento que vive Ailey Knight y se sintió amenazado, por lo que lo atacó luego de que finalizara el encuentro contra Sikoa en el evento estelar. ¿Cómo se da esta firma de contrato? ¿Transcurrirá de manera civilizada o como ya nos tienen acostumbrados? ¡Ay, mamá! ¡Imposible perderse el show azul para descubrirlo! Esto no lo practicaría porque el combate ya terminó. ¡Uepa! Una vieja enemiga aparece en el panorama nuevamente. La mujer que terminó quitándole realmente el título de Oska. Ella ganó la triple amenaza, ¿se acuerdan? Que se lo quitó a Oska y de repente, ¡eh, je, je, je! Y Oska y dijo, ¡en segundos! ¡En segundos le quitó la victoria de SummerSlam! ¡Ha llegado reforzada! Además, Bianca Belair está de vuelta. En la edición pasada, la más de WWE, hizo un espectacular regreso a la marca azul al salvar a Charlotte Flair de las garras de Damage Control. ¿Qué tendrá que decir Belair a su regreso? ¡Oh, gol! También funciona. ¡Y el cuerpo! ¡Es capuchado! ¿Quién está atacando a Jimmy? ¡No, pero a mí llamará a alguien del público, seguramente! ¡Nightech Kite! ¡Puso a Samuano! ¡Puso a Samuano! ¡Y ahora mismo! ¡No nos dice que no dio a Cena! ¡No va a ajustar! ¡No va a ajustar! ¡No va a ajustar! ¡Ajusten para solo! ¡Y lo hizo Cena solo! John Cena lanzó un reto abierto la semana pasada al que solo Sikoa respondió. Pero solo, no vino solo. ¡Oh, no! Ya que Jimmy Uso también se apareció y entre ambos lo atacaron. Esta noche, el más grande de todos los tiempos tendrá el reto más grande de su carrera. ¿Cuál será? No te puedes perder esta noche el show azul para averiguarlo. Imposible perderse a SmackDown esta noche en vivo a las 6 p.m. hora de México, 7 p.m. Perú y Colombia, 9 p.m. Chile y Argentina. Y si estás en los Estados Unidos y quieres verlo todo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del Este. ¡Cabalga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!